Agenda Cultural Mi nombre es Valentina Pacheco, yo hago el papel de Sandra Sandra es un personaje muy particular, es un personaje que habla poco, pero observa todo Es un personaje casi como autista, vive su propio mundo interior Y de repente cuando le sale mal algo, es que cuando suceden los accidentes o los incidentes Es que ella como que se desespera, pero contiene, 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 contiene Hemos estado ensayando durante tres meses casi, buscando este universo para que no sea un personaje cliché ni estereotipo Sino que más bien para ir descubriendo este universo interno muy rico que ella tiene y contiene Y es rico poder aflorar ese antónimo en mí, en mi persona Mi nombre es Marta Ormaza, interpreto el personaje de Teresa Me encanta, es de corta aparición, tiene dos apariciones pequeñas, pero creo que son importantes Porque son, desde mi punto de vista, puntos de giro del guión Teresa es la que cree controlar la casa, Teresa es la que cree controlar la situación Pero realmente está controlada por su madre, yo creo que simboliza mucho el hecho de los conflictos en silencio De las pequeñas mentiras que nos decimos en el día a día La construcción del personaje vino de golpe, se presentó de golpe Ya estaba de parte de Francisco, la dirección de Francisco, conceptualizado el personaje Que coincidía bastante con lo que había visto yo en el guión Y de pronto fue como un clash, un encuentro de conceptos y nació solo Teatro atemporal es un nombre recién escrito con la figura de Valentina Pacheco Debido a la necesidad de desarrollar una teatralidad muy personal ¿Cuáles son las consecuencias de la expulsión del paraíso para los humanos? Y en particular para la mujer, Valentina Pacheco nos desvela estos misterios En su monólogo dramatizado, La herencia de Eva Eva, sal de ahí No digas que te llamas Eva Eres Genoveva Si sigues así, te cambiaré a Genoveva ¡Sal, niño! ¡Qué manía la tuya pretender ser una recién nacida! ¿Qué miras? Mides mi pecho No te voy a dar teta Ya no tienes edad Además, estoy seca Tú no Tú estás en la flor de la vida Sé que es doloroso crecer Yo también fui niña Pero nunca me refugié debajo de las sábanas Eso es de mal augurio Hasta te permito una viga imaginaria Valentina Pacheco nos recalca en su personaje No, no estoy loca Agenda Cultural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!